Bueno, las sagradas escrituras dicen pedir y se los va a golpear y se los va a mirar. Así que, pues, preguntar. Yo ahora tengo mucho gusto en responder lo que se deba responder. A ver, mi amor, ¿quieres preguntar? No sé, es que a mí me parece difícil, ¿verdad? Porque... Yo, pues, hasta ahora no me he interesado mucho en estas cosas, no me he interesado en la información. Entonces, a mí en un momento a otro, es difícil, ¿no? Me voy a poder preguntar. Si ya las cosas que me interesan de momento, sé que dependen en este momento de mí. Entonces, yo voy a preguntar, me digo, ¿qué? ¿Pero qué voy a preguntar? Pues, maestro, claro que hay una inquietud muy grande, que, lógicamente, yo la tengo hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué papel desempeño yo? O si tengo alguna misión o algo relacionado con ese lado. Son las tres preguntas vitales, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el objeto de mi existencia? Etcétera. Todo eso es muy importante. Incuestionablemente hay que saber si se siente o no se siente, digamos, alguna inquietud de tipo espiritual. Obviamente que si no sintieras tú ninguna inquietud de tipo espiritual, no estarías aquí, ¿no? Eso es claro. Ahora bien, ¿por qué sientes la inquietud espiritual? Actualmente la sientes porque la chispa divina, la chispa inmortal, eterna. O sea, tu monada, para hablar más claro, ya lo vi, el lenguaje tiene lenguaje, el elenz. Tu monada, dijéramos, está trabajando a la esencia, ¿no? Y por eso hay inquietud. Cuando la monada no trabaja a la esencia, tampoco existe la inquietud. ¿Cómo puede sentir anhelos la esencia si la chispa divina no la trabaja? Ahora, la chispa divina trabaja a la esencia cuando ella, cuando quiere la chispa autorrealizarse, llegar a la maestría. Pero si la chispa divina no quiere llegar a la maestría jamás, pues no trabaja a la esencia. Y entonces no hay inquietud íntima, interna. Ahora bien, en ti hay inquietud. Señal de que la chispa divina te está trabajando, ¿no? Obviamente, pues, debes saber si alguna misión hay en la vida, ¿no? Cuando hay una pregunta, pues, cierra una onda así muy bien. Si no tuvieras visión específica definida en la vida, tampoco haría la pregunta. Puesto que no puede existir un efecto sin causa, ni una causa sin efecto. Si existe la pregunta, es porque existe la misión. Si no existiera la misión, la pregunta no sería hecha. Ahora, si se quiere aclarar cuál es la misión, pues los mismos hechos lo están diciendo. Si observas cuidadosamente las relaciones que has tenido en la vida, todas las interrelaciones, podrás darte cuenta de que al combinarse con la nocia y está en un resultado. ¿Cuál? Divulgación de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa es tu misión, ¿no? Pero es claro que para poder trabajar con un gran acierto es necesario conocer a fondo la enseñanza. Si tú divulgara la enseñanza sin conocerla a fondo, no harías la divulgación en forma correcta. Entonces, se requiere que tú estudies la doctrina a fondo para que la divulgación sea correcta. Divulgar la enseñanza es, pues, tu misión. Y observa bien las características de tu vida y lo comprobarás, lo evidenciarás por tu mismo. Conforme vayas trabajando por la humanidad, irás cumpliendo también con el tercer factor de la revolución de la conciencia. Hay que trabajar con esos tres factores. Morir, sí, disolver el ego. Reducir lo hacen eso. Nacer, sí. Hay que crear los cuerpos existenciales superior y universal, para lograr el nacimiento seguro. Y sacrificio por la humanidad. Hay que ayudar, levantar la antorcha que viene en alto, para iluminar el camino de otros. Tú debes trabajar con ese tercer factor de la revolución de la conciencia. Y esa es tu misión. Esa, precisamente esa. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues sí, en este caso no es una pregunta, sino... Yo tengo un problema tremendo, claro que es un defecto, ¿no? Una pereza tremenda para leer. Tremenda, tremenda. Y eso se originó por un defecto físico de mala vista. Me interesaría y me gustaría mucho difundirla. Pero en este caso me gustaría pedir, si es posible, un crédito, una ayuda. De que me den instrucción arriba, para aprender más rápido y para poder cumplir mejor la misma. Porque, dentro de ese, también ese tráfego mío de trabajo, que es muy, muy, muy grande. Trabajo demasiado. No me queda mucho, mucho tiempo. ¿Qué posibilidad había que yo pudiera solicitar eso? Que me diga instrucción rápida para que me beneficie la humanidad. Yo te puedo dar. Y tú puedes recibir instrucción. Pero si no pasas sus conocimientos al cuerpo físico, al cerebro físico, ¿de qué sirve que te den la instrucción? Si no tengo conciencia, ¿qué no tengo conciencia? Obviamente, lo primero que tú tienes que hacer, antes de poder recibir esa instrucción, es despertarte. Y tú lograrás el despertar, eliminando tus elementos inhumanos. Eso fue lo que ahora necesitas hacer, es trabajar sobre ti. Solo cuando logres eliminar esos elementos inhumanos, cuando transformes al subconsciente a inconsciente, podrás verdaderamente disfrutar de la iluminación. Y traer al cerebro físico, digamos, las enseñanzas de órdenes superiores. Primero hay que trabajar sobre ti. No te queda más remedio. Va a ser una labor bastante larga. Claro, primero tengo que trabajar a mí mismo y perfeccionarme yo para poder llevar un ensayo. Si no, no estoy diciendo yo que tengo. Llevo un ensayo mentiroso. Claro. Necesitas, las cosas son correctas. Mejor dicho, las cosas se deben hacer correctamente. Aquellos sujetos de sí que insubjetivos, que dicen estar iluminados, y que resultan dando enseñanzas a la humanidad, renunciando conferencias, considerándose mentirosos, sin haber eliminado el ego, son verdaderamente, dijéramos, farsantes, o en el mejor de los casos, sinceros equivocados. Esa es la cruda realidad de los seres. Nosotros debemos ir a lo concreto, a lo claro, a lo preciso, sin variedad de los mismos casos, sin ambigüedad, sin incorrecto. Debemos trabajar con una lógica de tipo superior, que se saque de nuestros conceptos, de nuestras palabras. Y ese ejemplo es una enseñanza. Eso es claro. Así pues, tú necesitas realmente, pues, morir para ser. Eliminar lo que, los elementos indeseados. A fin de poder quedar iluminados. Sólo así puedes recibir esa enseñanza y transmitirla a las personas. Pero al contrario, no es posible. Un atentado. Creo que sí puedes, hoy por hoy, saludarnos, puedes a divulgar la doctrina, el cuerpo de doctrina, hasta como está escrito en las obras. Ahí no se requiere que te metas toda la doctrina de Aarón, un libro en unas cuantas horas, ¿no? Más vale ir poco a poco, ¿no? Y comprendiendo a fondo lo que se va a escribir. Así, al dar la enseñanza, se hace en una forma más fina, más consciente, mejor. En cambio, si uno se mete un libro a 500 kilómetros por hora, y luego quiere repetirlo para dar la enseñanza, pues, va a hacer una labor mecanicista, ¿no? Cada palabra debe ser meditada, sometida a ondas, comprendida e integrada. Así, pues, la información que vamos llevando a nuestra mente debe hacerse conciencia. Esa es la manera de elaborar, digamos, el conocimiento superior de nuestra mente. Sí, día a día se está viendo que hay más interés por este tipo de enseñanzas en la gente. Pero también uno puede apreciar qué tipo de enseñanzas que se están dando por personas que no saben lo que están diciendo, sino que están especulando. Hay una tremenda especulación y un poco el conocimiento de las cosas. Alrededor de todo, por ejemplo, lo más, es decir, en casos como las relaciones con los seres intercanetarios, por ejemplo, no han dado exactamente una versión exacta, ¿no? Hace un tiempo, casualmente, yo oyendo un plano de radio, una emisora en la que yo trabajo, cuando se están viendo los platillos voladores, entonces comenzaron a entrevistar un poco de personas sobre los platillos voladores. Entonces yo llegué a la casa y me traigo el teléfono y llamé a la emisora y les dije que evidentemente había seres intercanetarios que estaban interesados en la Tierra, porque por eso se llamaba sistema planetario, un organismo, un sistema, que los desequilibrios que ocurrieran en la planeta Tierra afectaban a los otros planetas que formaban parte de este sistema nuestro, y que esos seres estaban interesados en acabar, por ejemplo, con las explosiones atómicas, con las guerras, con todas estas calamidades que lo único que estaban haciendo perjudicándonos a nosotros, y por consecuencia ellos, ellos querían venirnos a abrir los ojos con estos matos. Yo no sé, por ejemplo, yo me sentí en la obligación de llamar por teléfono cuando hubo una serie de opiniones que no compartía, para decirle eso a la gente, no sé si eso sea correcto, no sé, por ejemplo. Hombre, fue una, digamos, una actitud valerosa, ¿no? Estuvo correcto, pero no sé si no. No importa. No hay nada que objetar. Sí, en ese campo es en el que yo quiero servir, ¿no? Cuando tengo, a pesar de los fracasos aquellos que me cerraron las mismas puertas, pues tengo todavía muchas otras abiertas, y aprovechar esas puertas que tengo abiertas cuando tenga material o tenga algo. Yo decía, maestro, si usted me quiere, si usted me ha escribido a Bogotá, me dice sobre este tema, me interesa que usted se escriba un artículo. Entonces yo cojo lo que usted me dice, la doctrina, y sin desvirtuar la base y la esencia, darle una presentación periodística y hacer un ciclo de, de publicaciones que me las han pedido, inclusive, pero no las he vuelto, ¿cierto? Porque se me acabó la gasolina y no las he conocido. Entonces, ¿se acabó el repertor yo? Sí, se me acabó el repertor yo. Entonces, como no tenía mis dos articulitos y si me operan los, yo no voy a escribir nada. Si usted tiene cosas, usted me las manda, y yo hago lo posible por darles difusión. Deben ser cosas lógicamente llamativas para que la gente las vea, y hay muchos campos que, hay muchas personas que por ver una cosa llamativa, entonces se le puede meter para que ya converse con gente que está en la Gnosis, con personas que están en las conferencias, y pueden entrar en el movimiento nuestro. Van, digamos, si es un poquito como cuando vinieron los conquistadores con venticas y espejitos para los indios, ¿no? Pero, ¿es ese sistema como el que llora la gente? Bueno, en todo caso. En los libros hay material didáctico suficiente como para poder elaborar, dijéramos, ciertos artículos podrían ser lanzados a los cuatro dientes, ¿no? Porque voy a decirte, como quiera que estoy escribiendo obras, y atendiendo pues tantas correspondencias, amén del mundo y todo el movimiento nacional y nacional aquí. Realmente no me quedas sin mucho tiempo libre para poderme dedicar a escribir artículos y cosas así. Pero si existen las obras, si tú quieres naturalmente coger algo, hay material, un material didáctico suficiente para hacer artículos nuevos, ¿no? Antes de hacer un artículo, algo que yo lea suyo, que me parezca que siempre debe ser sutil de hacer un artículo, a mí me haría mucho miedo, de pronto, ya pergiversar las cosas, porque como tengo que darles una presentación diferente porque uno puede hacer un artículo periodístico en forma pedagógica, porque uno lo publica, porque resultaría insoportable, porque para eso están los libros, para no ir a calumniar a usted, o sea, muy bien. ¿Quién me puede revisar solamente? Interesante, ¿no? ¿Quién me puede revisar eso? ¿Quién puede qué? Revisarme los artículos, y decirme esto, no se puede ponerlo, usted se puede poner, pues yo mismo, eso no es problema, eso no es problema, eso no es problema, pero el mayor gusto, 40, eso sí, porque cuando yo escribí esos artículos, creo que era cuando todavía trabajaba, ya lo hicieron, ¿sí no? No, que el maestro Julio, pues estuvo en Bogotá, seres interplanetarios. Bueno, incuestionablemente, se ha venido hablando mucho, sobre platillos voladores, desde hace ya muchos años, precisamente, después de la segunda guerra mundial, los diarios del mundo entero, se dedicaron a, propagar a los cuatro dientes, noticias diversas, sobre, los tales platillos volados, sobre los zombies, para ver más claro, en aquella ocasión, yo dije, en forma empática, que esos, discos, voladores, eran naves cósmicas, tripuladas por habitantes de otros mundos, y así di la noticia, en mi libro titulado, del matrimonio perfecto, el primer edificio, me queda pues la satisfacción, de haber sido el primero, en haber dado esa noticia al mundo, las gentes no me creyeron, se rían de mí, hasta me consideraron, sin embargo, aquí, allá y allá, y por todas partes, existen informaciones, de gentes, que han logrado, ponerse en contacto, con gentes, de otros mundos, no quiero decir que, el ciento por ciento, las noticias, sobre platillos, voladores, sea perfecto, existe naturalmente, en la gente, las costumbres, tiquilescas, sujetos, que se ríen, echando a volar, determinados globos, iluminados, haciendo, trucos, etc. Es obvio, que al lado de la luz, siempre están las tiempas, y entre, dijéramos, entre los solemnes, y los ridículos, no hay más que un paso, sin embargo, no por esto, pierde, interés, la cuestión, de los discos voladores, repito, entre los sublimes, y los ridículos, si, no hay más que un paso, debemos pues, tratar de eliminar, los ridículos, y buscar lo que hay, de serio, en esto, de las naves, precisamente, aquí mismo, en la ciudad, capital de México, hallándonos, en la, torre latina, con el maestro, Galga Cochines, y su esposa, Doña Lilia, vimos nosotros, una nave, en la ciudad, entonces, tomábamos, café, mucho, y la noche, doña Lilia, picó su mirada, en un punto, del espacio, y nos llamó, la atención, observamos, ciertamente, piña, una volada, metálica, una esfera, maravillosa, flotando, a poca altura, sobre la ciudad, capital de México, y a corta distancia, relativa, nube, de la torre latina, parecía, clavada, fijamente, resplandecía, con la luz del sol, pues, nos hallábamos, en pleno, medio día, posteriormente, la nave, se fue alejando, lentamente, y después, ascendió, en forma, vertical, hasta perderse, en el cielo, en el infinito, así fue, fuimos testigos, de un hecho, concreto, claro, si hubiéramos tenido, en ese momento, una, cámara, habríamos podido, fotografía, a la nave, pero, no llevábamos, cámara fotográfica, otro día, sucede que, Jacobo Saludós, por televisión, se dirigía, al fuego de fe, y hasta se burlaba, de los discos, voladores, después, después de que, pasó, pues, la, emisión, entonces, unos jóvenes, que estaban, en la calle, me llamaron, la, emisión, salía, a ver, de qué se trataba, con gran asombro, vimos, una, nave, cósmica, pasar, sobre, sobre la azotea, de mi casa, se deslizaba, la ley, también, en el espacio, y los, vecinos, aquellos, que me habían llamado, no pudieron, menos, que reírse, de Jacobo Saludós, y eso, es, es, allí, teníamos, la nave, todos, ante nuestra vista, esa, aquella fue, dijéramos, deslizándose, y por último, ascendió, vertical, hasta perderse, Maestro, cuál es la función, o qué vienen, a hacer esos seres, extraterrestres, a la tierra, qué misión tienen? Bueno, ellos se proponen, ayudar a la humanidad, en esta hora crítica, de vivir, eso es todo, pero continuando, con relatos, que a mí me constan, con, voy a decirte lo siguiente, que, en cierta, cierto día, logré ponerme en contacto, directo, con gentes, de una de esas naves, cósmicas, la nave, aterrizó, en el, en el, desierto, de los leones, aquí en México, yo me dirigí, naturalmente, al lugar del bosque, donde la nave, aterrizó, tuve la estar fuerte, de haberla visto, y al acercarme, con asombro, pude evidenciar, que estaba posada, sobre un trípode, maravilloso, en una nave, formidable, redonda, extraordinaria, genérica, se abrió, una portesuela, y, descendió, el capitán, seguido, de toda su tripulación, no tuve ningún inconveniente, en dirigirme, al capitán, de la nave, maravilloso, le dije, yo, pues, desearía, que usted, me llevara, al planeta, maravilloso, mi mona, la divina, ese es, el regente, de ese mundo, sin embargo, yo, no he sido, llevado allí, personalmente, físicamente, el capitán, igual, los cientos, después, continuó, lo mejor, la tripulación, toda se sentó en el suelo, en el pasto, dijéramos, el bosque de los leones, a mí le decimos, se llama el desierto de los leones, el desierto, hay poca gente, pero, todo tiene que ser, menos un desierto, es un bosque, dos damas, estaban en la tripulación, continué yo, enciéndole al capitán, soy un escritor, tengo la visión, de ayudar a la humanidad, y yo pido, que se me teme a otros mundos, que, no es, dijéramos, por mí, señor, por favor, quiero que se me lleve a la careta, amarte, eso es alguien no más, me dijo el capitán, como si se tratara de ir al día, somos un mil, alguien no más, para él, fue una petición, dijéramos, de muy poca sanidad, que hay, pues, continuando, seguí diciéndole, es que, como soy escritor, quiero traer, de esos otros mundos, su cultura, su civilización, escribir, para ayudar a la humanidad, la petición que hago, no es propiamente, para mí, sino para la humanidad, no soy un animal intelectual, soy un hombre, y lo hago, en el, dijéramos, con la responsabilidad, de lo que un hombre, puede hacer una solicitud, no como la haría, una humanidad intelectual, sino como la hace un hombre, es diferente, guardó silencio, una de las damas, tomó en ese momento, una palabra, y dijo, si colocamos una planta, que no es aromática, junto a una planta, que si no es, es claro, que la que no es aromática, se impregnará, con el aroma, de la que si es aromática, verdad, que si, esto es cierto, dijo, bien, nosotros, hemos acabado, de llegar al planeta tierra, y vemos, que, ah, un momento, estoy yo, en este momento, olvidándome, me dijo, lo mismo sucede, con los mundos, en el espacio, mundos, mundos, que en el pasado, andaban mal, poco a poco, se fueron impregnando, con las vibraciones, de los mundos vecinos, y entonces, humanidades, que iban extraviadas, se, transformaron, y hoy, marchan a todo, por el grande, del disco, van, pero nosotros, hemos acabado, de llegar, en estos instantes, a planeta tierra, y vemos, que aquí, no sucede lo mismo, que es, lo que está pasando, en este planeta, buena pregunta, que decir, pues, mi respuesta, es, es que este planeta, es una equivocación, de los dios, pero luego, reflexionando, acabé de redondear, mi respuesta, de esta forma, les dije, este es el karma, de los mundos, claro, aquellas, dos damas, asumieron, con una venta, el capitán, de la nave, asumió, todos, se estuvieron, muy acuerdos, aquellos hombres, y damas, pues, eran extraordinarios, pude dar cuenta, que eran, verdaderos dioses, con cuerpos, de hombres, que no son profanos, comunes y corrientes, ni tampoco, humanos, son dioses, repito, con cuerpos, de hombres, cuerpos, de verdaderos, seres humanos, altamente científicos, mentes, de conocimientos, muy profundos, volví a reincidir, digamos, a insistir, yo en mi petición, al capitán, le dije, yo quiero que me lleven, ya, y hasta mi acatral, el capitán, del trípode, sobre el que estaba la nave, plantada, dispuesto a salir, era muy de mañana, yo estaba dispuesto a irme, pero el capitán, me dio una respuesta, que fue, definitiva, me dijo, en el camino, el camino, iremos viendo, yo entendí la respuesta, y sea, que camino, se refería, el camino esotérico, sabía muy bien, o siempre muy bien, su significado, comprendí que, se estaba guardando, en este momento, lo que llamamos nosotros, la resurrección, ¿no?, una vez conseguida, la resurrección, por la cual, tiene que pasar, todo un maestro, de la blanca hermandad, cosa que ya está, para sus seres, grandes, entonces, ingresaré yo, a ese grupo, también, supe yo, que esa nave, intergalactita, y que ellos, son viajeros, intergalactita, cuando, hice la solicitud, de Marte, la consideraron, como una pretensión, muy pobre, en parte, entendí, que son, hombres, perfectos, dioses, los cuerpos, de hombre, criaturas, inmensamente, superiores, a los humanos, dijéramos, a los animales, intelectuales, que pueblan, la paz, de la victoria, criaturas, que estos animales, intelectuales, no son, capaces, de convertir, es claro, que estos homúnculos, racionales, juzgan, malas, en el campo, que hacen seis, no están, debidamente, preparadas, uno, para comprender, y el capitán, se dirigió, a su nave, yo, quedé, muy, satisfecho, de mi respuesta, subió, con su tripulación, a la espera, aquella voladora, me retiré, a alguna distancia, para no, haya recibido, perjuicio, por la radiación, y la nave, se elevó, desde el centro, de aquel bosque, aquellos hombres, son, cobrizos, eran, cobrizos, de estaturas, de cuerpos, medianos, delgados, provistos, de una gran, distancia, y de capacidades, inmensamente, superiores, a las de los, terrícolas, no vienen, a causarle, ningún daño, a las gentes, sencillamente, ellos están, estudiando, se proponen, ayudar, a la voz, a la voz, ese día, sé, que voy a entrar, a ese grupo, y, será, para traer, aquí, a la tierra, pruebas, sobre la existencia, de vida, en otros mundos, elementos, minerales, vegetales, y hasta organismos, vivos, que serán, puestos, sobre la mesa, de los científicos, escribiremos, textos, y, haremos conocer, públicamente, y, además, entregaremos, las pruebas, sobre aquello, que, escribiremos, entonces, la mentalidad, de las gentes, se dirigirá, a esos otros mundos, del espacio, se dirigirá, porque, es claro, por medio, de muchas obras, y de las pruebas, las gentes, lanzarán su mente, hacia esos otros mundos, atraerán, digamos, la magnética, la radiación, de esos otros mundos, y, así, esa radiación, impregnará, aquí, a esta planeta, es necesario, que nuestra tierra, se impregne, con la vibración, de otros mundos, atando, pues, caos, esa es la conclusión, lo que ellos hablaron, y lo que yo hablé, se une, para formar un todo, único, así será como, este planeta, recibirá un gran beneficio, claro, de todas maneras, los cataclismos, serán los cataclismos, pero la vibración, quedará en la tierra, para formar, un múltimo, rojo. Maestro, haciendo dioses, la pregunta sea muy tonta, pero, ese tipo de seres, eh, tenían una, una evolución, si esta pregunta está hecha, con la evolución, igual a la de Cristo, por ejemplo. Pues son hombres, de orden superior, al Cristo, hombres dioses, dijeron, no, no podríamos hacer, comparación, indesceptiva, que resulta que, no, 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 no conviene jamás, hacer ese tipo de comparación, sin embargo, podríamos, de todas maneras, asegurar, que ellos, si tienen, el Cristo cósmico, encarnado, son seres, del tipo superior, el Cristo, básicamente, que nosotros tuvimos, pueden ser cósmicos, también, el Cristo, propiamente dicho, es cósmico, universal, se manifiestan, y todo hombre, que esté debidamente separado, el Cristo, no solamente, se expresó, en Jesús de Nazaret, un día, también, se expresó, en Kaizal Goat, y se expresó, a través de Krishna, y a través de Gautama, Buda, Sakyamuni, y a través de muchos hombres, superiores, como el Mestre Ismés, o el Santo Lama, él siempre se expresa, cuando, hay elementos, expresados, cuando hay, a través de los cuales, puede expresarse, una ciencia, el Cristo, es un principio cósmico, está más allá, de la individualidad, de la personalidad, y del Dios, y es un Dios, es, lo que es, lo que siempre ha sido, y lo que siempre será, es la vida, que palpite en cada, como palpite en cada sol, eso es el Cristo, no podremos, digamos, definirlo, diciendo eso, de un Dios, pero si, es esa gente, maravillosa, que se expresa, a través de cualquier Dios, o de cualquier hombre, siempre y cuando, el instrumento, sea debidamente, épis, así pues, estos que, estos habitantes, de otros mundos, por los cuales, hemos podido, ponernos en contacto, son verdaderos, hombres, dioses, en el sentido, más completo, de la parte, las gentes, quisieran atrapar, a los, dijéramos, a los extraterrestres, para que, para quitarle, sus navíos, y armarlos, después con potencial, atómico, con el propósito, de destruir, ciudades, indefensas, también podrían utilizar, las gentes, los, los terrícolas, esos navíos, para invadir, a otros mundos, habitantes, y, claro, como resulta, que, estos, extraterrestres, son, seres, demasiado, inteligentes, comprensivos, no se dejan, atrapar, y eso, no le gusta, a los terrenos, entonces, prefieren, los, moradores, del antiguo, dijéramos, decir, que, los terrenos voladores, no existen, quizás, una alucinación, quizás, una fantasía, etc., siempre, hay un, justificativo, para, 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 y si un ser de esos, llegaran a atrapar su nave, quedaría, prácticamente imposibilitado, para regresar, a su sitio, dijo, sin naves, al ser atrapado, podría ser asesinado, no, se le metería, a cualquier laboratorio, con el propósito, de saber, que fue, que está hecho, y la nave, sería confiscada, luego, al poco tiempo, reproducía, por ingresos, entonces, ya nadie tendría, seguridad, ni de su vida, ni de nada, y es que, el hombre, si esta capacidad, de no funcionar a eso, podrían, descubrierte la fórmula, a hacerla, y entonces, tendríamos, la tragedia, vendrían la invasión, los terrícolas, invadiendo a otros mundos, serían desastres, aún más, las guerras, se harían, más espantosas, esas naves, cargadas, con potencial, atómico, serían, más poderosas, que los, cañones, ultramodernos, los aviones, ultrasonidos, etc. en una palabra, la humanidad, utilizaría, todo eso, para el mal, y a los tripulantes, esas naves, los asesinarían, pero ellos, como son, conocidos, saben, lo que son, los peligros, no se dejan, atraparlos, y eso quiere, muy molesto, a los peligros, que quisieran atraparlos, meterlos dentro de su propio, criterio, encerrarlos en sus mazmorras, atormentarlos, despedazarlos en sus laboratorios, y, el bárbaro, es bárbaro, pero, los extraterrestres, comprenden, muy bien, lo que son estos, bárbaros, y, y, si bien, no les causan, daño, no, perjudican a nadie, tampoco, se dejan atraparlos, y bien, así, muy bien, y así, son gentes, de tipo superior, gentes, que los terrenos, que los malcomprendieron, que los malcomprendieron, entendí la libertad. Estaban a una nave, y le dejaron ver, es que con unos aparatos, su casa, y todas las cosas, lo pasaron, y con unos aparatos especiales, podía ver su casa, y su hogar, y todo, y después dio testimonio, y él decía una cosa interesante, era que, tomaban alimentos de la tierra, para fabricarlos, ellos, y, y, pagaban, la forma como llevaban el alimento, fertilizando la tierra, decía este señor, si, si, que ellos necesitaban, el alimento de la tierra, y entonces lo tomaban, pero para que no apareciera, como un, un robo, durante, con algunas radiaciones, utilizaban la tierra. Actualmente, viene gente, de estos puntos, y está en, todas, en alguna forma, de cooperar, todas ayudan, en alguna forma, así, exactamente, se está formando ya, fuera del mundo tierra, de esta forma, se está fabricando, dijéramos, la sexta, raza del mañana, se ha llevado ya, y se sigue llevando, lo mejor de la segunda, los extraterrestres, están, están cargando, con gente de otros mundos, para cruzarla, con gente de otros mundos, un poco, la cuestión está, de la formación, de la sexta raza, digo, que actualmente, hay muchas gentes, que están, desapareciendo, están, siendo, llevadas, a otros mundos, afirman, que, esas gentes, son llevadas, con el propósito, de, cruzarla, dijéramos, en humanidades, planetarias, diferentes, el resultado, de tales cruces, será traído, de regreso a la tierra, después del gran gran cruz, así, pues, ese nuevo, tipo de gente, aparecerá, en la tierra, purificada, desde el mañana, será la sexta raza, de los raíces, por lo tanto, la futura Jerusalén, de la cual, habla el apocalipsis, de San Juan, tendrá un pueblo nuevo, un pueblo santo, maravilloso, y extraordinario, así, pues, ya se está, formando la sexta raza, de los raíces, como gentes, que están siendo, llevadas de la tierra, que están siendo, cruzadas, con habitantes, de otros planetas, y eso, es bastante, interesante, verdad, esto, es lo que, yo quería, aclarar, están siendo, llevados, hombres y mujeres, sí, tripulaciones, de barcos, han desaparecido, aviones, han desaparecido, gentes, que en la noche, de la mañana, no se sabe, más de ellos, y han sido, llevadas, a otros mundos, por el propósito, de cruzarlas, con gentes, de otras paredes, pero es gente, muy especial, la que se dio, bueno, gente, más o menos, sana, lo que se trata, es de, sacar lo mejor, la simiente, la semilla, para cruzarla, con otras razas, con otras gentes, con otros mundos, y traer, más tarde, sobre la faz de la tierra, un tipo de humanidad, mejor. Ese, 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 nuevo tipo de humanidad, quizás esta raza, va a aparecer, tanto de millones de años, aquí. demora unos cuantos, siglos, podría decir, algo más de un millón de años, pero aparecerá, un día, sobre la faz de la tierra, de una tierra transformada. Pero ya aparecerá, son descendientes de esos que se llevan, porque esos ya desaparecerán. Claro, está que sí, aparecen los descendientes, por eso hablo claro, del resultado de los cruces, del resultado de tales cruces, que será la humanidad del futuro, la humanidad de la sexta raza, frais. Hemos tenido cinco, entonces. Sí, hemos tenido cinco. Los lemúres, los atlantes. Mucho más antes de los lemúres, están los hiperbóreos, y antes de los hiperbóreos, está la gente de la raza polar. Primero fue la raza polar, o protoplasmática. Segundo, los hiperbóreos. Tercero, los lemúres. Cuarto, los atlantes. Quinto, son los ánimos, que fueron actualmente la faz de la tierra. La sexta raza será para el futuro. Aparecerá después del gran carácter. Maestro, ¿a qué se debe que en la tierra haya diferentes razas? Que haya blancos, que haya negros, y amarillos. Tiendo que el cruce... No es posible que entre blancos salga algún día un negro, o que entre negros salga blanco. ¿A qué ser esas diferentes razas? Pero las diferentes razas son necesarias. Y de hoy, esos diferentes colores, pues se debe estar bien a las diferentes latitudes, y las monitudes, las que estamos viviendo en la tierra. En el África, predomina pues la raza negra. En Europa, por ejemplo, la raza blanca. ¿Pero no se debe a que los negros han venido de un determinado planeta y los blancos de otros, los amarillos de otros? No. Absolutamente. Se debe a esos distintos colores de las razas a las distintas latitudes, a los diversos medianos de la longitud, etc. Es cuestión de época, es cuestión de latitudes, etc. Todo esto es bastante interesante, ¿verdad? Vale la pena estudiarlo. Ahí iremos escribiendo distintos libros sobre el particular. En todo caso, estos estudios son largos, profundos. Actualmente estoy escribiendo la rochina secretaria Anahuaca. Le da el mensaje de Navidad para el año 1974-1971. ¿Quién es Anahuaca? ¿Quién era Anahuaca? La doctrina secreta de todo el valle de Anahuaca es bastante extensa, ¿no? Tenemos que poner sobre el tapete y de actualidad todo el mensaje del Señor Quetzalcóatl. ¿Mexicano? ¿El Cristo? ¿El Cristo mexicano? ¿El Quetzalcóatl? Tenemos que poner sobre el tapete de actualidades mundiales el mensaje del Señor Quetzalcóatl. Toda la cosmología de los mar, ¿no? ¿En qué época vivió él? Muchos miles de años, de años antes de que la América fuera de la tierra. Así pues, hay que divulgar la doctrina secreta de Anahuaca. Hacer conocer a fondo los misterios exorbitos que se encierran en el México antiguo. que hay una gran saliviria que será difundida en todas las realidades de Anahuaca. Nosotros haremos conocer esa gran saliviria para bien de todo el propio. El calendario azteca encierra mucho más la teoría de la que ya nace un día. Hasta ahora no ha podido ser comprendido íntegramente. Empezando porque está tal caretario fundamentado en el sistema trigesimal. El vegetarianismo y el experimento del perro. Pues bien, como les estaba diciendo, al intentar subir por la calle, presentaba yo tales síntomas de debilidad que, francamente, hasta me alarmé de mí mismo. Los mismos síntomas de debilidad del cizodicho animal de misterio. Entonces no me quedó más remedio que llamar aquí a la señora mía para que ella me preparara un pedazo de carne asada. Me lo preparó y lo comí. Y después me sentí muy bien, reconfortado. Desde entonces cancelé el sistema vegetariano por inoperante y perjudiciante. Advierto que llevé 5 años vegetariano. Resultado, fracaso absoluto. Mucho más tarde, murió por ahí cierto caballero y de nombre no mención, de nacionalidad alemana. Maestro de escuela. De Mazdasma. Los síntomas que presentó aquel señor vegetariano fueron los mismos de perro. Y repito, falleció. Como si también el lavagnino. Era astrólogo, jogging y no sé qué más. Vegetariano insoportable. Presentó los mismos síntomas de debilidad del perro de misterio. Y murió. Pues murió otro señor que era maestrito por ahí de otra escuela. Presentó los mismos síntomas de debilidad del perro. Así pues. El perro me sirvió de medida para conocer a los vegetarianos. En cierta ocasión por ahí una señora que tiene una fábrica que produce un refresco que ahora no quiero citar para no denunciar públicamente a la señora de nacionalidad española. Me llamó. Yo la visité. Me pidió que la tratara magnéticamente. Estaba muy débil. Terriblemente débil. Vegetariana insoportable. Presentaba los mismos síntomas de debilidad del perro. Cuando yo le dije a aquella señora. Lo del vegetarianismo. Cuando le conté mi experimento con aquel pobre animal. Y lo que a mí me había sucedido. Me disparó, dijéramos. Me expetó a boca de jarro la siguiente pregunta. ¿Y cuáles son los síntomas de debilidad? ¿Cómo se procesan? ¿Usted los vio cuáles son? Mi respuesta. Los mismos que usted está presentando en este momento. La señora, pues, quedó atónita. Confundida. Creí que verdaderamente se fuera a transformar. Que volviera, pues, a la carnecita. Que no siguiera violando el sistema. Digo, que no siguiera violando la ley del eterno trobo auto-ecocrático cósmico común. Desgraciadamente, sus compañeras de secta. Porque realmente han hecho ya las gentes aquí en México del sistema vegetariano una religión de cocina. Una religión estomacal. Pues, la convencieron para que siguiera en el experimento. Hace pocos días me trajeron la noticia que la señora está muy grave en una clínica. Está muy grave. No sé si a esta hora ya haya muerto. Así pues, el resultado, los experimentos sobre el sistema vegetariano, tal como los he hecho, me han llevado a la conclusión de que no sirven. Por eso no soy vegetariano. Considero que las proteínas animales no pueden ser reemplazadas jamás por las proteínas vegetales. Podríamos consumir alimentos como el aguacate que dice Yogananda que reemplaza a la carne. Y nos convenceríamos de que realmente no las reemplazo. No quiero decirles con esto que seamos carnívoros en un ciento por ciento, porque eso sería absurdo. Necesitamos una vida equilibrada. Necesitamos por lo menos sí un veinticinco por ciento de carne entre los alimentos. Así viviremos bien. Así seguimos con el sistema vegetariano. Fracasaremos inevitablemente. Esa es mi respuesta. ¿Los ayunos de treinta días o cuarenta días son aconsejables, son buenas para la salud o no? Ayunos de cuarenta días solamente para maestros como Jesús de Nazaret. Pero cualquier hijo de vecino que se vaya a poner en un ayuno de esos, pues puede fallecer. Y sería muy lamentable tener que cantarle el reto en su pase a nuestros pobres hermanos gnósticos antes de tiempo. Por lo tanto, no es aconsejable. Sin embargo, ya hay épocas en que se pueden realizar ciertos ayunos. Pero el máximo serían nueve días, a condición de tener una salud correcta. Después de previo examen medio. Eso es todo. Porque es un lujo al llenar, ¿no? Todas las personas pueden tener el tiempo aconsejable. Y después que van a caer el ayuno correctamente con las medidas adecuadas. Así es. Ese es un lujo que un poco se puede dar. Pero si es una medida adecuada. Sí, eso es cierto. Bueno, quiero agregar una cosa, ¿no? Claro. A ver, hable el Dr. Juárez aquí, el agravador. Bueno, voy a decir algunos principios, digo, demostrables ya. Que las proteínas vegetales no contienen ni triptofán, ni, ¿cómo se llama?, ni contienen alanina. Sustancias que las ha creado la naturaleza antes de que el hombre tuviera uso de razón. Ahora, los niños hasta cierta edad, ¿no?, por ejemplo, en el desarrollo, necesitan indiscutiblemente esto. Los adultos pueden combinar, por ejemplo, un régimen vegetariano cuando sean artríticos. Cuando, y pueden combinarlo como lo hacía un maestro hace muchos años. En que era vegetariano toda la semana y vivía en un oasis, ¿no? Entonces iba a un pueblo en donde se tomaba un caldo de huesos. Sí, porque él no tenía dinero, era pobre. Era vegetariano toda la semana y tomaba su caldo de huesos en el sábado, el domingo. Que bajaba a la ciudad. Cuando ya se pasa cierta edad en donde hay artritismo por la misma herencia que nos han legado nuestros, nuestros, este, ancestros. Y, y se puede combinar ese régimen sin violar el proceso trobootocrático cósmico común. O alimentación recíproca entre los seres y dentro de los seres que está desde el pláncton en el mar hasta el tiburón. Y en la tierra pues están las plantas, los herbívoros, los carnívoros y a su vez los carnívoros son destruidos por los microbios, por los gusanos. Y se procesa el círculo que no se puede violar porque ciertas sustancias que tienen los carnívoros, o sea los mismos animales carnívoros o herbívoros que ya sintetizaron en el músculo no están en las plantas. Porque es un proceso en que interviene la médula espinal y el semen de los animales que a su vez son comunes por los hombres. O sea, es como si le quisiéramos quitar también a los gusanos y a los microbios nuestro, ¿cómo se llama?, nuestros cuerpos humanos. Entonces se rompería el círculo también, ¿eh? No hay ningún hombre que no haya pasado precisamente hasta los grandes maestros han tragado tierra, que se llaman. Maestro, hay una pregunta que está tratando en el ambiente con relación a una frase tal vez de nuestro Señor Jesucristo. Decía que era más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja que un rico se salvara. ¿Usted quiere explicarnos en qué forma esto es simbólico y en qué se contrapone la riqueza material con la revolución espiritual? ¿No? Pues hay que saber entender las palabras del Cristo, ¿no? Indudablemente no solamente se refiere a Jesús de Nazaret a los bienes materiales, sino a la cuestión del interécto. Muchas gentes tienen el riqueza y el interécto. Y jamás les atrae los asuntos espirituales. Por eso más fácil pasa un camello por el hueco de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Hay otros que tienen una mentalidad muy sencilla, que son simples, y falta y con facilidad entran en el reino. Así pues, las palabras del maestro no se refieren exclusivamente a los bienes terrenales, sino a la cuestión intelectual. También es cierto y de toda verdad que hay un avaro. Hay individuos que tienen almacenadas riquezas. Y claro, nunca entran en la senda por estar pegados a sus bienes. Desde ese punto de vista eso es exacto. Pero se puede tener riquezas. Se pueden tener dinero sin que por eso se deje de entrar al reino de los cielos. Téngase en cuenta que el conde San Germán, por ejemplo, poseía riquezas incalculadas. Téngase en cuenta que Carliostro podía trasmontar también el plomo en oro y hacer diamantes de la mejor calidad. Tanto uno como otro poseyeron todos los bienes de la fe. Sin embargo, estaban dotados de una tremenda espiritualidad porque eran maestros resurrectos. Así pues, la cuestión está no en tener bien, no tener los bienes materiales, sino en saber los administrarlos, no apegarse a ellos. El conde San Germán lo enseñó con su ejemplo. El conde aparecía como multimillonario, rico, archivillonario, como cuando se presentó el Luis XV. Sin embargo, tiempo después, lo ven en una humilde muertina, viviendo con su pueblo. No porque no tuviera dinero, no porque no tuviera riquezas. Lo llamó el gobierno de Francia para ofrecer un empleo. Su respuesta fue, no necesito el empleo, lo agradezco. Soy un príncipe y poseo una rica fortuna. Claro, todo el mundo quedó desconcertado. Cuando desencarnó, cuando se dice que desencarnó, porque él no desencarnó. Cuando se hizo pasar por muerto. Su discípulo más cercano le vio, pues, en un cuartucho ahí de mala muerte, de pintas que fabricaba para pintar ceras, y hasta con un medio enfermo, con gotas y no sé qué más. Murió, disipuló, lo llevaron al partido. Después, alguien abrió la tumba y no encontró nada. Allí no estaban ni los huesos de que desencarnó. Aparecía años después otra vez en el país. Lleno de vida y asombrando a todo el mundo. Sí, pues, esos maestros se hacen pasar por muertos por la tierra. Y manejan todos los bienes de la tierra sin entregarse a ningún mundo. La verdad, pues, del gran mocaví de Jesús no se refiere exclusivamente a los bienes terrenales, sino a la cuestión del interés. Hay muchos que tienen un intelecto poderoso, pero no les interesa la espiritualidad, no les interesa el esoterismo. La mente de ellos está demasiado complicada. Hay otros que tienen bienes terrenales, que están tan apegados a los bienes terrenales que tampoco les interesa la espiritualidad. que quieren más sus bienes terrenales. Pero los bienes terrenales no son todo. Amplíes el concepto hasta abarcar el interés. Sobre la palabra mal empleado del vegetarianismo, si están adquiriendo proteína animal, usando la leche, derivados, y el huevo, productos de granja. La FAO pone como patrón la aceína de la leche y la albúmina de huevo, y no pone la carne, por ser muy pesada, demasiadas proteínas. La macromolécula es muy grande, ¿no? Entonces, si la persona vegetariana está ingiriendo esta proteína, entonces no va a haber debilidad. Bueno, he escuchado la pregunta, y con el mayor gusto, pues, me apresuro a responderla. Todo lo que digan a FAO, pues, y lo que digan en general los diversos sistemas que en una o en otra forma dependen al sistema vegetariano, indudablemente tiende a justificar al mismo sistema. La actual realidad de los hechos es que no hay nada que pueda reemplazar a la proteína de la carne, aunque se inventen innumerables teorías en ese sentido. Así pues, indubitablemente, las proteínas de la carne vienen a ser el fundamento, pues, para la vida celular orgánica. Eliminarla por satisfacer tal o cual teoría. Porque tal o cual hipótesis afirma que mediante esta u otra sustancia se puede reemplazar la proteína animal. Resulta completamente absurdo. Cuando yo fui vegetariano, usé precisamente todas esas teorías, usé todos esos modismos, sistemas, procedimientos para reemplazar a la carne. Y en nombre de la verdad debo decirles que con ese sistema fracasé totalmente. Además, me ha tocado ver morir a muchos. He conocido muchos vegetarianos fanáticos. Nunca he hallado uno sano. Todos son enfermos. Ahora dejo la palabra aquí al doctor Jacinto Juárez, que es un gran médico, para que el nombre de la verdad es de su concepto desde el punto de vista clínico. Bueno, centrando a la pregunta que hizo ella, puedo afirmar que el fierro, el hierro contenido en la miemoglobina, en esa macromolécula, tiene una vibración electrónica superior a la que tiene el hierro de las semillas, el hierro de las hojas y el hierro de los vegetales en el mismo proceso, o sea, en que están imbricadas las pirámides alimenticias, el hierro que está en los minerales y que es absorbido por los vegetales, que a su vez pasa a los herbívoros y los herbívoros a su vez siguen a los carnívoros, el hierro que está en las capas de la tierra tiene menos electricidad, dado que incluso el electrocardiograma, el electroencefalograma se deben precisamente a la radiación del hierro que está en resonancia con el hierro que forma el centro de la tierra porque la tierra tiene en su centro hierro, después tiene este, ¿cómo se llama? mikel, después tiene aluminio y luego sílice y arriba están las cristalizaciones en la corteza terrestre de todo tipo, minerales, vegetales, animales y humanas, entonces el hierro que contiene el músculo de la carne tiene electrónicamente, incluso el que contiene el hierro de la sangre de los, de los humanos, de los bípedos tricerebrados, tiene una carga diferente, incluso el de un bípedo tricerebrado que haga maituna empiece a hacerlo y de un bípedo ¿cómo se llama? tricerebrado que no haga el maituna la electricidad es diferente y eso lo estoy demostrando en la cámara de Faraday por eso también los vegetarianos tienen una electricidad completamente electrónicamente no sirve es una electricidad como están descargados de ese hierro que lleva la mía hemoglobina ahora hay diferentes tipos de carnes por ejemplo de las más tóxicas pues consideraremos la de la de los anílogos la de los herbívoros no la de los la res que es herbívoro comparada con la del pescado uno tiene comparada la del pescado es la mejor carne que hay cuando está fresca y cuando está seleccionada es la mejor mía hemoglobina puesto que están en el depósito de hidrógeno que es el océano entonces la carne del pescado superior a la de las aves incluso pero cada una tiene su jerarquía de densidad puesto que uno está debajo del agua pues está en la tierra y otro está en el aire todas son necesarias pero hace rato también usted dijo que eran necesarias para ciertas personas atrípicas bueno en ese caso bueno pero ya son casos particulares en que debe darse una dieta especial y que pueden tener pescados carnes blancas y no rojas en ciertos momentos pero en realidad lo que necesita el hombre es toda la jerarquía de hierros en la alimentación hierros de aire de tierra de mar incluso hierros también minerales el hombre necesita todas las radiaciones del universo no nomás lo físico sino también la radiación por ejemplo del sol los baños de sol los baños de tierra los baños de agua todo necesita el hombre dentro del proceso hasta que llega al límite que se tiene que decidir por los dos caminos porque de qué sirve que un vegetariano sea vegetariano y eso un formicario no es nada así ahora hay maestros que se pueden dar el lujo de ser vegetarianos cuando le creen conveniente a su carne como le hacía el maestro que dije al principio que era vegetariano en la semana y tomaba su caldo de huesos en el mercado y le decían preparen un caldo y se lo tomaba cuando creía conveniente y cuando no creía no lo tomaba tampoco en la práctica del gran arcano he escuchado dos teorías la una que cuando se practica el gran arcano con pasión con amor puede haber una mejor transmutación de otra parte hay quienes sostienen que el gran arcano debe practicarse libre y exento de todo tipo de pasiones ¿cuál es la verdad? en todo esto hay grados y grados incuestionablemente no podemos exigirle al animal que no sea apasionado esto que es animal lo que si sucede es que los estados animálicos los impulsos inferiores deben ser eliminados mas esto se va realizando en una forma progresiva didáctica sería absolutamente imposible conseguir que un par de bestias fueran santas de la noche a la mañana hay que empezar primero por lo animal y después vendrá lo espiritual y así está dicho también hasta por el apóstol Pablo de quitarse empieza pues a trabajar en una escala muy inferior de animalidad pero conforme se va avanzando en la rocayosa senda pues los estados animálicos inferiores se van eliminando y la criatura se va depurando hasta que al fin se sublimiza completamente se viene a la memoria en este caso algo muy interesante a pesar de la mística avanzada con la que yo realizaba mis trabajos dijéramos en la novena esfera hacia algún tiempo recuerdo que hallándome por allá en Acapulco me sucedió algo insólito fuera del cuerpo físico me encontré con un místico que parecía como de leal medio aquel intentó hacerme pues los famosos estigmas en las manos con un clavo intentó perforarme pues las manos lograba avanzar con su clavo hasta cierto punto y nada más y de las palmas de mi mano brotaban entonces rayos más no consiguió él lo que se proponía entonces me condujo pues a la iglesia gnóstica y me presentó ante un real maestro mi real ser interior me acompañó en aquella época todavía yo no tenía perforadas las manos astrales y dijo y traigo a este maestro para el asunto de los estigmas dirigióse entonces el ser que estaba sentado ante la pila de agua bautismal un andrógeno directamente a mi real ser interior es decir a mi monada particular y hablando sobre mi le dijo es muy fuerte y responde muy bien pero debe cumplir mejor con el sacramento de la iglesia de Roma yo dije ah ya entiendo perfectamente cumpliré mejor posteriormente pude regresar a mi cuerpo físico entendí lo que se había dicho obviamente tenía yo que sublimar más todavía la energía de la vida entonces ya a pesar de que realizaba el coito y los reservatos como un ritual necesité sintetizarlo más volverlo más extático más en la época y así durante la práctica recuerdo que ni siquiera le acordaba dijéramos de los órganos creadores ni del cuerpo físico sino el sublime éxtasis místico realizaba el trabajo en la novena esfera ello dio por resultado se refinó ese tipo de energías del sexo y fue tal tipo de energía el que vino a formar menos estigmas en las manos de mi pieza así triunfé más tarde ya mucho más tarde en el tiempo pasé más allá del trabajo en la novena esfera hoy en día ya estoy prohibido trabajar dijéramos con el sahama y todo sin embargo esta prohibición no vino sino cuando ya conseguí la androfía de amonio sacros esa androfía se consigue cuando se desposa a uno con su valquiria es decir con su alma espiritual en el hombre ella es femenina en la mujer es masculina como quiera que logré tal desposo yo ya pues el el trabajo de tipo mágico sexual dijéramos en la novena espera ya sería pues hasta cierto punto un poco absurdo por el motivo de que ya tengo a las dos almas adentro estoy inter desde ese punto de este así pues vean ustedes como poco a poco se va uno refinando la energía y refinando el aspecto sexual se empieza en una forma grosera y muda pero con el tiempo conforme uno disuelve los elementos inhumanos es obvio que tiene que ir espiritualizando hasta que por último llega a una castidad de la paz así son las cosas miradas tal como dejo de ser que no es posible exigirle a un par de principiantes que tengan la santidad de un francisco y así coloquémonos en el terreno de los hechos concretos y prácticos maestro quería hacerle otra pregunta es muy frecuente entre los hermanos gnósticos que cuando se están iniciando en en la senda sufren grandes decepciones por cuanto trabajan por ejemplo en la novena esfera e inclusive están luchando por destruir sus agregados sus legos y no ven resultados positivos resultados inmediatos estos resultados no se ven inmediatamente porque son muy demorados o porque los iniciados no tienen conciencia exacta para irlos notando paulatinamente se van produciendo lo último que has afirmado es lo real es ciertamente pues quieren resultados inmediatos y resulta que las cosas no son como la mente las quiere sino como son no se pueden ver los resultados inmediatos hay que trabajar pero los resultados que hayan tampoco podrían percibirse si uno no ha despertado la conciencia solo despertando la conciencia va conociendo los resultados este es un trabajo de por vida esto no se logra de la noche a la mañana hay tiempos de terrible soledad y sobre esa soledad han hablado los mejores iniciados la noche espiritual de un Beethoven la noche espiritual de un Mozart la noche espiritual de un Jesús de Nazaret la noche espiritual de un Hermes Trismagisto la época en que no se venda más tremenda soledad separado de toda espiritualidad arriba no lo reciben porque no lo merece abajo tampoco lo quieren ya porque usted se ha convertido en enemigo de Dios psicológico el total anda como un infeliz sobre el barro de la tierra la mayor parte fracasa en esa época de la noche espiritual los pocos que logran resistir verdaderamente triunfan mas son pocos repito los que logran resistir esa prueba tan dura maestro para saber exactamente si nosotros llegamos a ese momento de la noche espiritual cuáles son sus características y manifestaciones para no irlas a confundir son muy prácticas y concretas falta de iluminación interna aburrimiento fracasos sexuales fastidio desesperación materialidad en alto tramo ni un rayo de luz ni una nota de esperanza mundo sensorial nada más aburridor hasta la saciedad esas son pues esos son pues los síntomas de la noche espiritual y fatalmente todos los hermanos que están en la senda tienen que pasar por esa etapa todos absolutamente todos pasó un el mestrismo pasó un jesús pasó un gautama el buda sartramónica porque no quieren pasar ustedes acaso tienen corona tienen que pasar ustedes o no si fracasa peor para ustedes si tienen paciencia y saben perseverar mejor para ustedes porque entonces chumparán en los caminos iniciáticos todos los seres tienen que pasar exactamente por las mismas etapas y pruebas similarmente sí absolutamente igual pero en forma dijéramos semejante todos se presentan en diferentes encarnaciones o quien ya ha pasado esa prueba la pasa definitivamente ciertamente la noche espiritual solamente se presenta en una reencarnación no hay necesidad de estar repitiendo en distintas vidas Beethoven la pasó y triunfó pienso que Beethoven no ha de repetirla en vidas posteriores ya la pasó eso es todo si esa noche espiritual ya la pasó o la tienen que afrontar en una encarnación presente los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos por sí mismos hablan los hechos si uno no es admitido haya reto si no goza de una verdadera iluminación si se siente con un anhelo que no logra satisfacer si abajo aquí en el mundo tampoco lo admite porque ya no es del mundo y sin embargo tiene que vivir en el mundo si la vida se le vuelve árida aburrida e insoportable sin un rayo de esperanza sin una percepción cítica sin nada es porque está en la noche espiritual esos son sus síntomas repito gustan de buscar su revolución espiritual en grupo que no les interesa asistir a lumiciales ni a cadenas buscan más bien su revolución en forma particular que es más conveniente y productivo la autorrealización es algo demasiado individual muy dedicada uno mas debemos tener en cuenta los tres factores necesarios para la revolución de la conciencia nacer esto solamente es posible trabajando en la forja de los ciclos morir es cuestión de disolución del yo pero sacrificarnos por la humanidad es amor en alguna forma tenemos nosotros que luchar con nuestros semejantes en los santuarios por ejemplo en los rumiciales existe la oportunidad para sentir con el hecho mismo de tomar parte de una cadena de curación para ayudar o para sanar a otro a distancia estamos nosotros prestando un servicio impersonal con el hecho mismo de asistir al santuario ayudamos con nuestra fuerza luchar a los templar porque en cada santuario se forma un centro magnético especial es claro que tal centro es vital para la conciencia porque en tal centro se puede practicar la meditación en tal centro se puede estimular a la esencia por eso son centros son tan cardinales y definitivos para la nueva era de la cuarta conviene asistir siempre a los rumiciales no tanto por nosotros sino por los demás eso es todo tanto a las criaturas encarnadas en cuerpo de hombre o cuerpo de mujer la noche espiritual es para todos para hombres y para mujeres puede durar meses como puede durar muchos años el tiempo va ahí la mayor parte huyen se entregan a la bebida a las drogas se escapan raros son repito los que tienen la suficiente fortaleza de la ciudad como para llegar hasta el fin esos que perseveren serán salvados esos que perseveren llegarán a la iluminación esos que perseveren avanzarán por la senda de la iniciación eso es todo Maestro ¿qué fórmula le podría dar a las criaturas que pasan por ese trance para que salgan de él lo más pronto posible? en medio de la soledad y del silencio en medio del dolor y de la videz ante el aburrimiento la vacuidad no queda más que una sola vía la de la meditación cuando la mente está quieta cuando la mente está en silencio adviene lo nuevo hay que agotar el proceso de pensar durante la meditación agotado tal proceso adviene entonces lo nuevo si logramos nosotros en la mente la irrupción del vacío del lugar pues recibiremos iluminación y esto nos reconfortará enormemente en tiempos de la rigurosa meditación dice don fray Miquel de Molinos en su guía espiritual hay que sumergirse dentro de sí mismo en profunda meditación quien quiera salir triunfante después de la noche espiritual que se entregue a la meditación de forma eso es todo maestro usted está ahora diciéndonos que la meditación es prácticamente dejar la mente en blanco pero hay otro sentido de meditación que por el contrario es muy dinámico que es concentrarse y pensar sobre un tema lo cual indica una dinámica mental o es que hay dos tipos de meditación existen muchos tipos de meditación pero si es que nosotros queremos aprender lo real si es que nosotros queremos experimentar la verdad si queremos sentir en nuestra psiquis ese elemento que transforma radicalmente necesitamos de la quietud y del silencio de la mente no se trata de poner la mente en blanco porque eso verdaderamente es absurdo lo que se requiere es llegar a la quietud y al silencio de la mente y eso es diferente pero poner mente en blanco resulta en el fondo y perdónenseme la palabra hasta estúpido se necesita algo más que esa estupidez se necesita quietud y silencio cuando el proceso del pensar ha quedado abortado la mente queda quieta y en silencio y entonces adviene lo nuevo no se trata de combatir a los pensamientos que lleguen para que la mente quede quieta no lo que se trata es de contemplar a esos pensamientos de comprender contemplar esos deseos entender contemplar y entender a todos los recuerdos que lleguen a la mente cuando va uno comprendiendo todo eso que viene al entendimiento entonces lo puede ir a seguir en una palabra supongamos que viene a la mente el recuerdo de una escena de ira en la calle que haremos tratar de comprenderla y después de comprenderla que olvidarla luego surge otro recuerdo la conversación con el compadre o con la comadre o con el vecino que hacer rechazar absurdo entonces que meditar y comprender comprendido olvidar que surge el recuerdo de una partida de fútbol que hacer rechazarla no que hacer repito comprender la frutilidad la vanidad una vez comprendido a fondo olvide y así todo ese desfile de pensamientos de deseos de sentimientos de recuerdos etcétera tienen un principio y tienen un pico cuando esa cinta de recuerdos deseos pensamientos emociones etcétera ha terminado la mente queda quieta y exige entonces adviene y si no adviene dirige si a pesar de creer que ya estamos en quietud de un silencio nada sucede ¿qué pasa? sencillamente no hemos llegado a la quietud absoluta en todos los niveles de la mente entonces no nos queda más remedio que descender hacia niveles más profundos quiere decir que hemos llegado a la quietud en el nivel meramente intelectual debemos pasar entonces a la quietud en el nivel y en el segundo nivel retar a la mente preguntarle ¿por qué no se quiere estar quieta? ¿por qué no quiere existir? la mente responderá con cualquier pensamiento con cualquier imagen nosotros debemos tratar de hacerle comprender a la mente la futilidad de sus inquietudes o su vanidad entendido eso pasamos a un tercer nivel comprender pues hacerle comprender ese tercer nivel la necesidad de estar quieto y así sucesivamente de nivel en nivel hasta llegar al 49 si lo logramos si conseguimos que cada uno de los 49 niveles obedezca entonces quedará la mente quieta esa idea el resultado será que la esencia se desembotella dentro del intelecto para experimentar eso que transforma lo nuevo lo real y de esa forma pues iremos poco a poco saliendo victoriosos de la noche en este lugar no se trata pues de poner la mente en blanco repito porque eso es completamente absurdo lograr la quietud y el silencio de la mente es diferente y si a pesar de todas nuestras prácticas la mente no quiere quedar quieta y el silencio habremos de recriminarla de regañarla de hacerle ver sus errores hasta de castigarla ya no le quedará ya no le quedará al fin y al cabo más remedio que vencer quedará aquí y el silencio entra el éxtasis el samadí la esencia se liberará de nuestro intelecto para experimentar lo real así verdaderamente así es como logramos nosotros salir de la noche espiritual algunas plantas estimulantes como la marihuana son útiles para alcanzar el desdoblamiento por ejemplo en forma más rápida los elementos de las drogas resultan perjudiciales tengas en cuenta que la marihuana y muchas otras drogas son subjetivas ciento por ciento es cierto que mediante los hongos alucinantes mediante el cañamo indio mediante el LCD el ácido un ácido un ácido disérgico ácido disérgico etcétera se consigue dijéramos desdoblamientos sí pero son de tipo subjetivo e inhumano se perencen las infradimensiones de la naturaleza y del cosmos no conducen a la auténtica iluminación objetiva trascendental son pues un fracaso aquí en México tenemos nosotros el peyote o peyote es muy diferente él coopera así con la meditación no forma hábito en un espeso es muy exigente que me caste de modo alguno ayudaría el peyote por ejemplo a los muriós y tiene su reino el maestro Huiracocha habla sobre el peyote cuenta como el maestro Rasmussen dentro del templo de Chapultefec lo utilizó para provocar un desdoblamiento es la única planta recomendable pero eso es para los hombres casi y a condición debo abusar de un estudiante que quiso usarlo por tercera vez después de haber recibido grandes instrucciones fue llamado al orden con los oyentes el karma le prohibió continuar con él dijéramos abusar para ser más así pues el peyote es útil pero hay que saberlo usar no abusar de él pero en cuanto a las demás drogas no digo nada al peyote no lo podemos considerar droga es una planta inofensiva que no forma hábito de ninguna especie y que solamente coopera con la meditación cuando se sabe meditar alguien podría conseguir un kilo de peyote y no tener ningún resultado otro podría mascar un pedacito unos cuantos gramos de él y obtener un resultado extraorreo entonces está que se sepa meditar él coopera con el que sabe meditar y con el que se gasta pero como eso no se consigue por allá en otros países naturalmente no podríamos en modo alguno es recomendarlo porque coge si bien en los países de Sudamérica no se consigue en los de Centroamérica está fe aquí en México se consigue pero con dificultad el jagué maestro es el jagué pues el jagué es demasiado drástico para las gentes que viven en el Putumayo y en el Amazonas por allá en Colombia es muy difícil de lograr quien quiera verdaderamente conseguir el jagué tiene que internarse en las selvas más profundas porque el jagué que traen en las ciudades no es jagué otras clases de plantas que no conducen a nada tiene sus exigencias también el jagué lo usan en determinado tiempo de una arena lo mezclan con el guarú lo toman pero eso es allá en las selvas más profundas en la ciudad es inútil intentar tomar jagué el jagué que traen en las ciudades no es jagué no hay que perder el tiempo me permite agregar algo claro habla el doctor Juan en el instituto nacional de neurología yo estuve durante un año observando todos los experimentos que se hacían con las drogas con los drogaditos todas estas plantas estos alcaloides una vez tomados a veces en una sola dosis hacen desaparecer la onda alfa voy a ir